Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un gran día. Soy César, bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Mis hermanos, una de las agrupaciones que me han pedido bastante ha sido esta, Malpaís. Fíjate que me da mucha curiosidad qué tanto traen musicalmente, porque en serio, mucha gente, mucha gente me ha pedido la reacción a una banda como tal. Vaya, Malpaís, primero que nada me atrapó el nombre, eso fue lo primerito, dije, ¿qué onda con el nombre? Vámonos acá a ver qué onda, vamos a investigar un poquito acá en internet, pues de todo lo que nos diga de la banda de Malpaís. Vamos a googlearlos como tal. Vamos a poner acá Malpaís, Costa Rica. Ok, Malpaís es una ciudad en la provincia de Punta Arenas, Costa Rica, que comenzó como un pueblo de pescadores y ganadería. Y se ha vuelto popular entre los surfistas y viajeros de aventura en todo el mundo. Ok, entonces se llama como el pueblo, como la ciudad, excelente. Así como la banda del recodo acá en México, igualito, mismo caso, la banda se llama así porque nace en el recodo Sinaloa, México. Me imagino yo que la agrupación sale de acá, obviamente, ¿no? Por cierto, los invito, si no los siguen, síganlos en todas sus redes sociales aquí abajito en la caja de descripción. Lo voy a dejar para que vayas y los visites y escuches su música, que muy seguramente todo Costa Rica ubica Malpaís. Porque de verdad fue muchísima la insistencia en reaccionar, en escuchar por primera vez su música. Tiene 158 mil seguidores, ok, excelente. Y vamos a ver la información. Ok, en Facebook no encuentro información, pero tienen página web. Eso es bueno, eso es muy bueno. Vamos a ver. Integrado por seis músicos de gran trayectoria en círculos tan diversos como el de la nueva canción, el jazz, el rock y la música clásica. Es una agrupación que se formó en 1999. Guarale, tienen bastantes añitos y dio sus primeros conciertos allá por el 2001. Hablando de Malpaís, pues hablamos de una banda icónica entonces de Costa Rica. Uno porque tiene todo el apoyo de los ticos que de verdad, por la insistencia en que me decían, es mi grupo favorito, es mi banda favorita. Y acá estoy leyendo, pues que ya tienen muchos años en el mercado, cosa que promete bastante. De verdad que sí, espero mucho. Las expectativas están muy altas, estoy nervioso. Dice por acá, la mezcla de ritmos, las influencias variadas que oscilan entre el folclor centroamericano, los sonidos celtas, la balada rock, el son caribeño y el jazz fusión, le han permitido a Malpaís proponer una novedosa experiencia a quienes los escuchan en vivo. Justo, fíjate, a mí me encantan las versiones en vivo. Yo disfruto mucho más y peleo las canciones en vivo, las versiones en vivo, que las grabadas en un estudio. Amigos, sin más preámbulo, vamos a escuchar a Malpaís. ¿Y por qué no escuchar la canción que lleva el mismo nombre? Malpaís, me da mucha curiosidad. ¿Qué es lo que dice esa letra? No la he buscado, vamos a escucharla, vamos a analizar. Vamos a subirle al volumen. Ponte muy cómodo, porque vamos a reaccionar. Me encontré, amigos, con esta versión justo en vivo, Plaza de la Democracia, donde Malpaís ofreció un concierto interesante. Dice fecha de su vida, el 4 de enero del 2020. Aquí abajo ya sabes que te dejo el link para que vayas a ver el video y los sigas. Sigas a Malpaís en todas sus redes sociales. Dicho esto, mis hermanos, vamos a reaccionar. Qué nervios, vamos a darle. Subimos aquí y nos ponemos cómodos. Ponte cómodo también tú, ¿no? Para disfrutar. Primera vez que escucho a Malpaís y creo que me va a gustar. Por aquella memoria que te tengo, yo sigo aquí pensando cosas malas. Y me lleno de voces y recuerdos y me traen tus ojos de quitana. Bebo un trago en el bar de los malditos y me pierdo en la noche que te llaman. Y entre la oscuridad y los delirios, vuelvo a amarte, muchacha, en María Baja. Y en las malas palabras de tu cuerpo. En pecado mortal entregó el alma. Ok, antes de que venga el estribillo, que me imagino que ya estábamos a nada de escucharlo. Qué emoción, estoy viendo lo poco que alcancé a ver porque estoy poniendo mucha atención a todo. O sea, la verdad es la primera vez que escucho esta agrupación. Me gusta uno, la voz de él, es afinadísimo. Este instrumento que no recuerdo cómo se llama esa guitarrita. Bueno, suena como mandolina, pero no estoy seguro que sea mandolina. Desconozco, la verdad. Te digo, los instrumentos. Estoy viendo una sección de metales compuesta por ahí atrás está un trombón. Me imagino que viene alguna trompetita, algún tenor. Y veo también que están acompañados de cuerdas. No vi la sección de cuerdas, pero vi ahí a una chica con su instrumento. Y estoy por emocionarme muy fuerte porque el ritmo me gusta. Latino, además no poder. Trae toda la esencia tica. Ya he escuchado otros grupos, otras bandas, otras melodías, otros éxitos, vaya, de Costa Rica. Y de verdad, qué nivel. Viene el estribillo. Vamos a darle. Venga. Así es. En este mal país, que es paraíso. Donde se enciende el mar, como una hoguera. ¿A dónde van los gatos del olvido? Cuando el viento es tu calma y es mi espera. Donde el camino es corto y es eterno. Entre nubes, tezcan y cordillera. Atrás quedó tu historia, la verdad es. Y me dirás que arranca la marea. Allá en tu mal país, donde no existo. En donde sigo, esperándote en la puerta. Será mi culpa, o será el destino que ya. No sé si voy, estoy de vuelta. Por si el amor que amé, perdí en el viento. Ah, mira, justo. Perdón, lo estoy disfrutando muchísimo, pero pues tengo que intervenir. Justo como lo decía, no lo había visto, de verdad, se los juro. Está el trombón, trompeta y tenor, o alto. Creo que es alto. La sección de metales. Se ve un gran escenario, maravilloso. ¿Dónde está? Plaza de la Democracia. ¿Dónde está? Vamos a investigar rapidísimo. No se desesperen, seguimos escuchando. Cuando entró el latín, la salsita esa así, este, el ritmo es como un songuito, algo riquísimo. No, qué cosas, qué cosas. Me emocioné, en serio. La música es maravillosa, amigos. Y con bien tocadita, uff. Estas son las agrupaciones que deben de perdurar toda la vida. Estas son las que se presentan en vivo, llenan, gustan. También, este, se ve grandes músicos. Se ve, se ve, o sea, nada a la ligera, nada improvisado. Ok, ¿la plaza qué? Decía, plaza de la democracia. Me imagino yo que está en San José. Plaza de la Costa Rica. En donde Mero está, dice oficialmente, ubicado, ajá, es un espacio público ubicado en San José, Costa Rica. Es correcto. Imaginé, en la mera capital, algún evento, no sé si sea concierto exclusivo de ellos, pero es un gran evento que, no manches, quisiera estar ahí. Les juro que me gusta. Dale, dale. Están lo que los músicos le llamamos, es una descarga. Es, hasta, me puse a sudar, o sea, estaba bien, estoy bien entrado, qué pedo, gran, no, sin palabras, la neta, qué buenos músicos, güey. Se ve una escuela, o sea, se ve escuela en todos estos grandes monstruos, en el mejor sentido de la palabra, de la música. Yo soy baterista, 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 yo ¡Gracias! 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 A ver, este... Mientras disfrutaba algo, hacían otra cosa. Estaba así como que mi cerebro vuelto loco. Pero qué maravilla escucharlos en vivo. Me imagino que ha de ser un agasajo escucharlos justo a unos metros de ellos, ¿no? Grande mal país. Grande mal país. No, pues sin palabras, amigos. Grandes músicos. Me encantó de pe a pa la letra. Vamos a analizar la letra ya para irnos. Hice muy largo este video. Una disculpa, pero vale la pena la letra. Porque sí le puse atención y me gustó, pero creo que no la suficiente que se merecía, ¿no? Ok, encontré la letra. Vamos a analizarla así muy brevemente. Dice, por aquella memoria que te tengo, yo sigo aquí pensando cosas malas y me lleno de voces y recuerdos que me traen tus ojos de gitana. Bebo un trago en el bar de los malditos... De los malditos y me pierdo en la noche que te llama. Entre la oscuridad y los delirios, vuelvo a Marte, muchacha en marea baja. Sí, en marea baja. Ok. En este mal país que es paraíso, donde se enciende el mar como una hoguera, a donde van los llantos del olvido, cuando el viento es tu calma y es mi espera. Mira, qué maravilla. Allá en tu mal país, donde no existo y en donde sigo esperándote en la puerta. Iba a decir que mis favoritos, pero no me quiero meter en problemas. Grandes músicos, muy buena música. Obviamente, se los súper recomiendo a quien esté escuchando por primera vez esto. Vamos a darle la oportunidad, por favor, de escuchar mucha más música. Terminando este video, obviamente, ellos se van a mi Spotify. Obviamente, van a mi playlist porque sí me gustó muchísimo. Y más te digo, las versiones en vivo. Sabía que me iban a sorprender con esos solitos, con esas descargas. Qué maravilla, amigos. Muchas gracias por estar aquí en mi canal. Te agradezco mucho. Dale like si te gustó la videoreacción. Si te gusta Mal País. Ya sabes, yo soy César López. Nos vemos en el próximo video. Pura Vida. Nos vemos a la próxima.